Bueno, nos hemos trasladado hasta Ana Albán en el día de hoy homenajes, pero en el día de hoy inaugura esta pedazo de tetería y aquí está con nosotros ella. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues mira, de inauguración, por fin. Bueno, esta tetería, ¿cómo se te ocurre la idea y en qué consiste? Cuéntosela a la gente. Bueno, la tetería, esta idea nació hace un año cuando me cambié para este local que es mucho más grande y quería hacer un proyecto mucho más amplio y volver a recuperar lo que es mi vida social, por así decirlo, cultural y artística. Entonces, bueno, pues me cambié y bueno, hicimos todo lo que es la mudanza, obra y bueno, montaje y por fin, ¿verdad? Terminé la tetería este año. La tetería, en fin, ¿por qué no lo grabamos otra vez? Estamos en directo, Ana, estamos en directo y después lo que vamos a hacer nosotros es un reportaje con todo cómo se ve esta tetería. Una tetería que es un culmen, un sueño tuyo que tú siempre tuviste, ¿no? Bueno, sí, disculparme, es que estoy un poco nerviosa porque es normal, ¿vale? Lo del directo es lo del directo. Bueno, decir que sí, es un sueño mío, hecho realidad, por fin, que esto va ligado a lo que he dicho antes, al tema cultural y artístico. De hecho, la tetería en sí es un proyecto que está ligado a los escritores, que lo tenemos, aquí tenemos un rincón del escritor, donde ellos vienen, venden sus libros, os firman los libros. Vamos a tener el club del libro también, donde podéis venir a hacer tertulia con vuestros libros y hablar de los libros que habéis leído y todas esas cosas. Otra cosa que también vamos a implantar es el libro humano, ¿vale? El libro humano consiste en que cada uno de nosotros vamos a dedicar media hora de nuestro tiempo a otra persona, a escuchar su vida, a escuchar todas sus vivencias y viceversa. ¿Para qué es el libro humano? El libro humano es para que aprendamos a no juzgar un libro por su portada y tampoco a las personas, ¿vale? Porque detrás de cada ser humano hay una batalla y eso es así, ¿vale? Porque a veces hay gente que está sonriendo o hay gente que está muy triste, pero hay que juzgarlas. Seguramente está librando una batalla tremenda y yo creo que estamos todos conectados y podemos ayudarnos unos a otros. Por eso nació este proyecto, ¿verdad? Yo soy una persona muy empática, soy una persona cariñosa, generosa, ¿por qué no decirlo? Tengo también mis partes, por así decirlo, que pueden no gustar, pero también les depende del trato que me den del otro lado, lógicamente. Pero bueno, me considero una persona empática y yo creo que podemos hacer entre todos un pequeño mundo mejor, sobre todo nuestro entorno, ¿no? Entonces la tetería va para eso, para que vengáis a tomar un té y disfrutar un té, un café, es vinoteca y vermoteca también. Vamos a tener, bueno, pues cosas novedosas. Tengo a mi amigo y gran amigo, Rigoberto, que nos ha diseñado cuatro tostas preciosas, son unas diez tostas las que vamos a tener más o menos. Él ha diseñado cuatro que son una verdadera pasada. Vais a ver qué cosa más rica y diferente y, bueno, divertida. Yo lo que os voy a pedir es que cuando vengáis a la tetería, ¿verdad?, tetería, cafetería, vermoteca, vinoteca, que podéis tomar también un vino con un petit gourmet, por ejemplo, ¿vale? O también podéis tomar un vermut con el mini petit gourmet también y esto es para hacer algo diferente, ¿vale? Vosotros, cuando vengáis aquí, yo lo que quiero es que lo disfrutéis a tope. En cada mesa va a haber un bluetooth para que pongáis vuestra propia música, también va a haber unos juegos de cartas donde vais a apartar el móvil y os vais a dedicar a sacar cartitas y haceros preguntas divertidas, ¿vale? Y es para venir a pasar un momento realmente diferente. Es un lugar para socializarse, no es un sitio para venir a comer ni es un sitio para venir a tomarse copas simplemente, es para disfrutar. No vengáis nunca con prisa porque las cosas aquí se hacen bien, ¿vale? Y las cosas bien se hacen con tranquilidad y bien hechas. Entonces, también vamos a hacer la ruta del vermut. La ruta del vermut será los sábados y vamos a implantar la ruta del vermut porque así venís, antes de comer, venís a tomar vuestro vermucito con unos petit gourmet, con unas tapitas si queréis, ¿verdad? Y después ya os vais a comer y así pasar un domingo diferente, es una reunión. ¿Qué horario tiene? A ver, el horario de momento estábamos abriendo hasta las 2, pero bueno, a partir de ya abrimos el día entero, ¿vale? Por la tarde-noche todavía no sabemos porque el tema de la vermuteca lo hemos implantado, ¿vale? Pero es verdad que iremos viendo, ¿vale? Normalmente, o sea, abriremos a las 8 y media de la mañana para los desayunos y, bueno, si queréis hacer una picadita al mediodía, no queréis comer de comida, o sea, de plato y de pronto decís, pues mira, una caña, una cerveza, una sangría, porque además van a estar, toda la presentación es realmente espectacular. No es solamente beber, sino también disfrutar de todo lo que es el conjunto como lo estamos haciendo, ¿no? Es una puesta en escena súper bonita donde vais a disfrutar un montón. Y ya de paso, evidentemente, estamos en directo y la gente entrando para esta inauguración que tendréis hoy a las 4 de la tarde. Pues, Ana, ya solo queda invitar a la gente a que venga aquí en la calle El Carmen, ¿el número? El número 17, ¿vale? Iré explicándoos poco a poco porque, bueno, porque sinceramente es eso, es que es un proyecto diferente, sociocultural para Morro. Porque, bueno, aquí también no hay muchos sitios, no tenemos, por desgracia, muchos sitios donde disfrutar, reír, pasárnoslo bien. Vamos a hacer talleres, ya tuvimos uno ayer, ¿verdad?, con una terapeuta increíble. La próxima semana está aquí otra vez. Tenemos dos terapeutas que vienen a impartir sus talleres y vamos a hacer un montón de cosas más, eventos, música jazz, vamos a poner también música de violín, presentaciones de libros. O sea, un sitio para venir a relajar la mente del trabajo, del día a día, perderse un poquito, a leer un libro con tranquilidad. Y, bueno, pues nada, os espero y espero que os gusteis porque, al fin y al cabo, esto está hecho también para todos vosotros, ¿vale?, para que lo disfrutéis. Un beso.